El famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán ya tiene su propia cerveza. El Chapo Mexican Lager fue presentada en la Feria Intermoda en la Ciudad Mexicana de Guadalajara, al occidente del país. Es una cerveza artesanal, te digo, todavía no está a la venta al público. Ahorita la traje nada más como exhibición, pero ya hace ratito hicieron una prueba, así les gustó. Entonces, es como nuestro nuevo lanzamiento, pero todavía no está a la venta al público. La marca El Chapo 701, que también incluye carteras, camisas y pulseras, fue lanzada hace poco más de un año y es propiedad de Alejandrina Guzmán, hija del capo. Me pareció un concepto interesante, ¿verdad? Para desigualizar a la marca, la verdad, la marca es su hija y no le vi ningún inconveniente para eso. Por ahora, las prendas se pueden obtener solamente en línea, pero los distribuidores ya planean abrir su primera tienda física en febrero en Guadalajara. La marca señala que tanto el diseño como la manufactura de las piezas son mexicanos. Algunos de los productos están hechos a mano por los internos del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco. El resto se hace en la Ciudad de México. Lo que me llama la atención es la camisa. El diseño está muy padre. Realmente ya se habían publicado en un pincel y toda esta referencia a El Chapo, a referente que se hizo la marca. Me pareció muy buena. La tela me parece que está muy bien. El número 701 del nombre de la marca hace referencia al lugar que ocupó Joaquín Guzmán en la lista de multimillonarios de Forbes en 2009, cuando la publicación calculaba su fortuna en mil millones de dólares. En julio del año pasado fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.